Potenciar las relaciones de las oficinas de empleo y las empresas es el objetivo del programa Aula Emplea. Impulsado por el COE de Madrid, pretende incentivar la inserción laboral de los demandantes de empleo en sectores que necesitan trabajadores y no los encuentran. ¿Qué es Aula Emplea? Aula Emplea son jornadas de encuentro. La conexión que buscamos entre empresas que tienen una necesidad de buscar esos trabajadores y los trabajadores que nuestro equipo orientador les enseña, les muestra esa oportunidad de trabajo. ¿Qué buscamos? Buscamos el que se conozcan, el que efectivamente las empresas, como hoy se ha vivido, nos vean a nosotros como esa vía más de trabajo, de colaboración. Este mes de noviembre se ha celebrado en el COE de Muratalaz el Aula Emplea, dedicado al sector de la industria y no solo estuvieron empresas de este área, sino compañías de formación que han actuado de intermediarias en esta actividad. Esta empresa es una escuela de negocios que está enfocada en formación para emprendedores y para empresas del sector industrial. Entonces hemos visto la oportunidad perfecta para hacer de enlace precisamente entre las instituciones públicas y las privadas. Participaron orientadores laborales de la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid y cuatro empresas punteras en el mundo de la industria, como Talgo, Alter, Trans, Maquinaria y Escribana. Yo creo que es una oportunidad estupenda para conocer bien cuáles son los perfiles que necesitan las empresas, qué formación es la que tienen que tener los usuarios. Yo lo que he detectado es que hay una necesidad real entre nosotras, que somos los que trabajamos diariamente con los desempleados. Además vemos esos perfiles, de hecho cuando ellos estaban hablando nosotros estábamos viendo y diciendo hombre, si es que yo tengo perfiles que no coloco y vosotros me estáis diciendo que no los encontráis. Me ha resultado un evento muy enriquecedor, viene en cierta parte desconocido, era una parte con la que nosotros no hemos trabajado nunca desde el Departamento de Recursos Humanos. Se abre una nueva vía en la que, oye, es una nueva vía para poder empezar a buscar nuevos candidatos. Utilizamos mil fuentes de reclutamiento, mil institutos, pero no contamos con este servicio, que es un servicio con el que se debía contar. Yo creo que por desconocimiento no lo utilizamos. Los encuentros que propicia Aula Emplea permiten romper muchos mitos de un sector cada vez más tecnológico y menos sucio, según nos dicen desde las empresas. Y el sector industrial cada vez es más tecnológico, como ha quedado hoy en evidencia, cada vez tiene profesionales más cualificados y yo creo que ha sido una oportunidad única para conocer a las personas que nos van a ayudar y para darles a conocer a esas personas nuestras necesidades y nuestras demandas. Hoy aquí lo que se ha dicho es que el sector de electromecánica o el sector de los oficios hay una alta empleabilidad. Todas aquellas personas que no saben hacia dónde dirigir su futuro, creo que es una gran oportunidad para todos ellos. Desde mi punto de vista, la mejor colaboración es chicos jóvenes que se están formando, conocer cuáles son los perfiles que nosotros necesitamos para así poderse orientar hacia las necesidades y al final tener ganas de trabajar con nosotros. Otra de las claves es la mejora de la formación de los demandantes de empleo y los programas de formación en alternancia, que son unos grandes desconocidos para las empresas. Y también saber que no todo uno tiene que tener un nivel alto cualificado, sino que también usuarios que han dejado o abandonado la formación reglada, pero que tienen otras opciones. Y también por nuestra parte, que también conozcan las empresas que son los certificados profesionales, que es una opción. Para nosotros es como muy conocido porque es el día a día, pero realmente nos damos cuenta que las empresas no saben lo útil que puede ser conocer a una persona que ya la has formado en un puesto de trabajo que su formación es específica para eso. Nuevas leyes en el caso de la formación profesional que nos van a permitir hacer cosas más flexibles de lo que hasta ahora habíamos hecho. Y eso yo creo que va a ser una buena estrategia y para eso necesitamos, por supuesto, la colaboración pública de centros de la Comunidad de Madrid, de los centros de formación. Yo creo que es importante que sigamos materializando este tipo de encuentros y que de este tipo de encuentros salgan iniciativas que se puedan llevar a cabo. El programa Aula Emplea tiene una primera fase de contacto entre responsables de empresas y orientadores laborales, pero esto no queda aquí. Ampliar y el que inicialmente sea nuestro equipo profesional de orientación, el que conozca a la empresa de un determinado sector, conozcan esa necesidad para que luego también en oficina trabajen sobre ello. Yo creo que hemos conocido a personas que ahora mismo tienen nuestro contacto y lo prioritario y esencial sería que nos pongamos en contacto con estas personas para por nosotros trasladarles nuestra necesidad y que ellos también nos puedan decir el abanico que disponen para que hagamos ese mat que se hablaba hoy en el evento y poder contar con estos profesionales y darles esa oportunidad. Y a continuación, este Aula Emplea tendrá una segunda parte en la que ya sí serán empresas con demandantes de empleo. Demandantes de empleo que bien hayan trabajado los técnicos en oficina o bien sean de nuestra base de datos con los que trabajemos para ese día.